Es la visita de la doctora nutricionista en materno infantil que viene de la India a través de la fundación, del Rotary Club. Esto se inició el año pasado con el Rotary Club en la conferencia que hubo acá en Tandil, del Rotary, a través de Alfredo Feinberg. Y de este año nos conectan directamente desde Mendoza a través de Abel Albino, el doctor Albino, que había tenido la visita a la India en el mes de febrero que íbamos a tener una persona que venía desde allá, especialista en nutrición, para capacitarse un poco sobre cómo funcionan los centros CONIN acá. Bueno, esta cuestión que tiene Abel con Tandil y con el centro CONIN de Tandil, que está formado de acuerdo a la normativa de la organización, es que la tenemos hoy acá, vino el 18. ¿Algunos centros CONIN del país en realidad va a recorrer? En realidad estuvo capacitándose en el centro de Mendoza, que es la cuna de los CONIN, y estuvo en Daerús a hora de pasada, está acá y ahora va para Ushuaia. En realidad la visita a Ushuaia es un viaje de placer, pero allá también tenemos un centro CONIN muy fuerte. De todos modos, esto que está haciendo acá, y por qué hoy acá en el Banco de Alimentos, y por qué hoy en los centros CONIN, es porque el organigrama que tiene CONIN reúne todos los aspectos de acuerdo a la organización central. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Banco de Alimentos? Porque nosotros trabajamos en red, centros de salud, centros de los centros comunitarios, el Banco de Alimentos en cuanto a los bolsones que se arman, y la capacitación que se hace con las mamás. La verdad es que me preguntaba India, con la cantidad de habitantes que tiene, con lo que uno recibe como noticia, la cantidad de gente a nivel de pobreza. Habla alrededor del 15% de la población infantil que está ya con desnutrición, para lo cual hay políticas de Estado que trabajan sobre la desnutrición ya instalada. En cambio, lo que ella está haciendo ahora, esto del doctorado en materno infantil, es para prevenir y por eso CONIN interviene en esa situación. A ver, ¿con qué idea viene respecto de lo que se pueda llevar a la India, con qué expectativa de lo que pueda llegar a aprender para aplicar allá? India tiene un buen sistema de salud integrado. Hay un esquema de salud infantil integrado. Desde hace 40 años, más de 40 años de su establecimiento, no ha conseguido traer significativos en la tasa de desnutrición. Desde hace 40 años, no hay como un cambio significativo en el trato o en las metodologías de la desnutrición infantil. No, we know that the government of India is doing enough for their children. Aún así, el gobierno de India está haciendo muchas cosas para, digamos, combatir esto, digamos, para ayudar. But, probably the needs of the population is way too high. La necesidad de la población de todas maneras es como muy alta. When I compare the system, health system of India with Argentina. Entonces, comparando el sistema de salud de Argentina con India, what we lack is the professional attention to each child, which at common the children get. Lo que no tienen es la atención profesional puesta en cada pequeño que lo necesita que sí tiene CONIN. Our centers are many because the population is huge, but those centers are not taken care by the professionals. Ellos tienen un montón de centros que tienen cuidados para los niños, pero no tienen una atención profesionalizada sobre los niños. Here at CONIN, the professional, not one, but there are four professionals working together and that is a pediatrician, a nutritionist, a social worker and a early stimulator. de la salud. de la salud. Gracias.